Salma, Salma, canta una de Lucero ¿Sabes qué? Manuel, ¿tú cómo mijares? Préstame el papel, rosa Cuéntame Javi, la arquitectura Musculosa forma yo ¿Cómo me gusta más? Dite con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no menos ¿Cómo estás, flaco? Ay, ya no la albina Dite con ella, vida Que sea muy feliz Vete ¿Cómo estás? La de Papi, cuéntame Esa es la La de Papi, cuéntame La de... La que está bajando, no primero Por la canta de... O sea, ¿quién te dio sufrir yo? Eh...